yo soy elengamer y bueno estamos aquí, aquí en el modo cabezota como ya la había jugado anteriormente pero bueno vamos a ver que tal nos fue nuestra partida nos vamos ya a la partida bro gente ya volvimos, tuve que hacíamos unos cortes comerciales pero bueno cae mal en mal zonas pero bueno nos vamos... trece, se me han matado a trece aquí voy a traspasar miren tenemos un chareco aquí viene, aquí viene, aquí viene va cae viene aquí vamos a matarlo hasta que no tengo el preciso hasta ahora me lo bajé no tengo el preciso, digo el de esto este me ha doble de tres me ha doble de este cuarto debe de haber otro aquí porque me lo deje, estoy leído pero seguro hasta acá bueno vamos a volver a un corte mientras que encontremos la gente vamos aquí, bueno vamos a matar no me lo he curado no me lo he curado pero bueno vamos aquí, aquí viene, aquí viene aquí viene cuando entra aquí se me re... santa madre ahorita vemos que pedo se me mata ok 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 se bullo, se bullo gente se bullo la gente es por esos bus no puede hacer gente bueno bueno no 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 no